Hola amigos, bienvenidos a este subcanal, mi nombre es Fátima Rodríguez, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas otro video más. El día de hoy... ¿Qué pasó? Hola, yo soy Larisa. ¿Cómo están? Dale un besito. Hola. Porque pues por lo mismo de la nieve que está obstruyendo el paso y todo eso. Y pues nos tocó quedarnos aquí en casa, cuidando a la pequeña. Pues los invito a que se queden a este video, igual, para que se entretengan un poco. No sé cómo estarán en sus ciudades. Cuéntenme qué tal está el clima. Aquí, como les digo, ya tenemos toda la semana que está bien frío. Y pues ya esta es la segunda ocasión que cae nieve. Es algo inusual en la ciudad porque pues nunca, nunca la verdad hace frío. Bueno, sí hace frío, pero no cae nieve. Entonces, para nosotros es muy espectacular ver este tipo de fenómenos. Pues sí, como les platicaba, pues tenemos una semana con frío así intenso que pues prácticamente aquí en la ciudad nunca se había sentido. Y sí la hemos estado pasando un poco cruel porque nos quedamos que dos días sin luz. Y hasta ahorita pues es hora que no, en muchas partes de la ciudad no tienen agua. ¿Qué pasó? No, mira cómo lloras. Sí, pues como les decía, o sea, hay lugares en la ciudad donde pues todavía no hay agua. Pues lo mismo que hace mucho frío y pues muchas de las tuberías se reventaron. Es un clima que pues no estamos acostumbrados aquí en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el patio de mi casa en eso todo eso que se ve cubierto de nieve y hay césped pero pues ya, ya pasó la historia y pues así está de nevado no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no